Para ti hoy, Nueva Dinastía Bueno pues jóvenes, hoy Tenemos todo listo jóvenes Muy buenas noches hoy Hoy la participación para ti Sensación Pantango El Internacional Cubano El Destroyer Son de Puerto Rico Y naturalmente para ustedes Todo listo ya Vamos a dar inicio jóvenes Muy buenas noches a toda la banda que hoy nos acompaña Hoy jóvenes queremos agradecer a toda la organización Pata de Perro Bueno pues vamos a desearles Un añito más de festejo a la organización Pata de Perro Muchas gracias por invitarlos nuevamente A la organización Pata de Perro Muchas gracias a toda la organización Pata de Perro A toda la organización Pata de Perro Muchas gracias al Cejas Al Carrillo Al Lalo Olmos A toda la banda que hoy nos estuvo acompañando jóvenes Tenemos saludos jóvenes para el Irving Para el Cejas Para el Chicharo Para el Olmo Carrillo Carrillo Pantre Juanito Viveros Cuquito Y el Viveros Junior Están de materia largo Muchas felicidades Gracias por mi playera Caral Muchas gracias por mi playera Hoy en este programa Es que vamos a empezar a bailar para ustedes jóvenes Con el primer tema de la noche Para la banda que hoy nos acompaña En este lugar Vamos a iniciar para ustedes Vamos a empezar a echar el sabor jóvenes Para ustedes la música Y el estilo del sabor del peñón de los baños Mi tierra Colombia Chiquita Arco Iris Allá Ricardo Viveros Irving Es de Cejas Chicharo Carrillo Vanter Juanito Viveros Es de Coquito Dice Es noche para Marquitos Orea Toda la banda de la Conocio Hoy Quinto aniversario pasa de perro Sabor Vas a regalar una playera Sabor Ahí te habla un poquito Ajá Sabroso Ahí va para mi canal Kevin Conde El maestro Ernesto Conde Sonido con sentido Dice Ajá Sabor Sabor Ahí va para el Piri Álvaro de la Rampa Lalito Olmos Cejas Panter Carrillo Ricardo Viveros Juanito Viveros Irving Viveros Organización Pata de Perro Quinto aniversario Vas a regalar la playera Ajá Ajá Dice Sabor Ahí va para mi esposa Elizabeth Para Juan Manuel Perea Ahí va para Karina Torres Brian Juárez Ajá Ajá Arcoiris Arcoiris Ajá 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 Dice Hoy nos acompañan las amazonas de la salsa Para Héctor Para Vivi Todas las amazonas de la salsa Para Denise Esta noche Allá Allá Para el Ricardo Viveros Hoy nos acompañan Hoy nos acompañan los famosos chapulizotes Mi carnal El Grillo Porque ese güey es mi carnal Está comando los culeros Allá Allá El Paquito 86 Dice Lobito Salcero Ahí va para Brenda Martínez Dice Servin Gil Sabor Para mi carnal el famoso Destroyer Ajá El Chicharo Llegó mi carnal Villarón Camacho Esto noche llegó el millón en Tornamesas Siempre 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 Dice Sabroso Pata de perro Ahí está bailando el club Venezuela Héctor Esmeralda Esta noche Sabor Mi niño el chicharo El pelos Todo el modo de la pandilla Ajá Y mi carnal el famoso Zorrito Dice Fernando Viveros El Destructo El sonido Nueva Dinastía Así como se toca en el peñón Con Don Pablito Perea Arcoiris Arcoiris Ah van a entrar en la playera Dice Ajá Ajá Es noche el pinche brujo El internacional cubano Ahora sí después de dos años regresa a los estelares del barrio Fernando Viveros Fernando Viveros Nueva Dinastía El Destructor Solito Nueva Dinastía Nueva Dinastía струмент bill demava No 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 Gracias por ver el video.